Entrevista Central Bienvenidos, muchas gracias por estar en Comunidad Valar Gracias por invitarnos a esta instancia Buenos días, muchas gracias a ustedes Es siempre un gusto estar en ONI Radio Capaz primero que nada para quienes no tengan mucha idea en qué consiste el foro ¿Cuáles van a ser las actividades que se van a llevar adelante desde el lunes 26 hasta el miércoles 28? Perfecto, la idea que tenemos es hacer un foro que efectivamente ponga de relieve los temas del desarrollo económico con una perspectiva local, de esa manera tratar de buscar cómo concebimos el desarrollo cómo lo conceptualizamos, qué elementos debe tener y para llevar adelante eso, lo que tenemos organizado son mesas temáticas, talleres también algunas recorridas sobre experiencias que llevamos adelante en Montevideo es decir, en esa combinación pretendemos poner en marco esa discusión y generar políticas también que nos ayuden a pensar esto de una lógica diferente es decir, articular acciones, llevar adelante procesos que efectivamente nos permitan articular entre los distintos niveles de gobierno con los agentes de la sociedad civil, con la academia y por eso también es importante que se articulen bien estos procesos que se articulen estas mesas y que nos saquemos conclusiones efectivamente para ver qué cosas tenemos que tener en el desarrollo que ese desarrollo o ese concepto del mainstream predominante de crecimiento económico y derrame posterior ha sido una falacia establecida y que en realidad tenemos muchos otros elementos que hacen a las estructuras de desarrollo como tiene que ver con la inclusión social, como lo que tiene que ver con la sostenibilidad y también con las perspectivas de corregir sesgos estructurales que vienen teniendo determinadas poblaciones ya sea de género, étnicos raciales, de localización geográfica que nos parece importante poner también sobre la mesa ese tipo de acciones Bueno, todo esto que usted estaba mencionando, Mauricio en la web ustedes hablan del reconocimiento de Montevideo a partir de tener en cuenta todas estas cuestiones ¿Cuáles han sido los proyectos o avances mejor valorados a nivel regional que ha impulsado la Intendencia? Bueno, me gusta esa pregunta porque la verdad es que para nosotros la alegría de poder ser anfitriones de este foro es porque es un reconocimiento de esa trayectoria de Montevideo que no arranca con esta administración afortunadamente y es algo que nos enorgullece pero que sí, durante esta gestión se ha podido visibilizar y posicionar mucho internacionalmente Montevideo ha sido reconocida con distintos premios, distintos reconocimientos con proyectos de cooperación porque impulsa propuestas que buscan generar políticas públicas que hagan crecer a Montevideo estamos hablando de desarrollo económico estamos hablando de crecimiento, de inversión, de generación de empleo pero siempre enfocándose en que primero hay que atender a las personas en mayor situación de vulnerabilidad también cuando estamos hablando de desarrollo tenemos que preguntarnos qué desarrollo queremos y a qué costo y en el a qué costo, lo primero que a nosotros nos aparece muy presente es el cuidado del ambiente no cualquier desarrollo pensar en el daño que hace al ambiente el extractivismo entonces cuando a Montevideo se le ha reconocido por ejemplo, por implementar el plan ABC como respuesta a la pandemia que buscó generar una mejor empleabilidad para las personas que habían quedado más desprotegidas durante esa situación de emergencia sanitaria y económica también cuando ha sido reconocida como Ciudad Verde Iberoamericana por las políticas ambientales que está desplegando bueno, todo eso viene siendo tenido en cuenta porque por eso nosotros durante este foro lo que queremos es plantear un cambio de paradigma ver la foto de donde estamos hoy en cuanto al desarrollo desde lo local Montevideo tiene mucho para mostrar en eso los centros de desarrollo económico local que tienen Casavalle, que tienen Carrasco el Polo Tecnológico Industrial que está en el Cerro muchas propuestas en ese sentido pero bueno, preguntarnos entonces hasta dónde llegamos y cómo hacemos para profundizar los cambios que son necesarios y tener en cuenta las poblaciones que han sufrido violencias y discriminaciones históricas y estructurales que siguen quedando atrás siempre en esta situación y nosotros estamos buscando ponerlas en el centro y también cómo hacemos para crecer y aumentar y mejorar el desarrollo sin comprometer a las generaciones futuras que es al fin y al cabo de lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible que es otro compromiso sustancial que tiene Montevideo y en el que trabaja la Intendencia de Montevideo que es aportar a los objetivos de desarrollo sostenible Bueno, ahí vos que hablaban de los ciudadanos también ¿cuál es el rol justamente de la sociedad, del ciudadano común en la economía local? que justamente el foro es sobre desarrollo económico Bien, ahí creo que en primer lugar o sea, cada uno contribuye y toma montones de decisiones económicas a lo largo del día y eso es parte de las acciones que nosotros hacemos muchas veces como forma ni siquiera racional de acción pero que tomamos entonces, todo este tipo de acciones cotidianas que venimos tomando a lo largo del día terminan resultando, terminan generando una consecuencia global en términos de la economía ¿cómo lo hacemos para pararnos a pensar esas cosas? me parece que también es parte de lo que tenemos que tener como ciudadanía son, ¿cómo tenemos un consumo responsable? ¿cómo tenemos una planificación de las alternativas que pensamos? ¿cómo llevamos adelante una programación de nuestros tiempos de trabajo, ocio las rentabilidades de cada uno nuestros costos de oportunidad en cada uno de esos casos? que también está muy vinculado al desarrollo sostenible del carácter Fabián exactamente, por eso mismo tu consumo es o no es responsable ¿lo pensamos en esa lógica? ¿somos conscientes de que en realidad las dinámicas de consumo terminan siendo las que terminan fomentando las no sustentabilidades? ¿cómo pensás en una lógica de consumo que pueda ser sustentable cuando vos en esas micro decisiones terminás alterando esas macro? la macro global no se conforma de la nada sino que se conforma de la agregación de esas micro decisiones entonces, tus micro decisiones terminan siendo pensadas aunque marginalmente tu contribución sea mínima en eso pero si todos hacemos eso en poblaciones atomizadas termina siendo, digamos, la globalidad que termina dando la resultante ahí tenés ese tema y creo que eso también está bueno pensarlo en la lógica de concientización ciudadana de qué relevancia tienen nuestras micro decisiones y me parece que eso está bueno también pensarlo en una lógica de desarrollo y también, si me permiten también en este sentido que estamos buscando darle a la discusión que queremos generar la semana que viene para nosotros es fundamental la participación la participación ciudadana no solamente para que vayan a escuchar lo que las grandes mentes o organismos internacionales o representantes de ciudades o de países tienen para decir sino que se haga escuchar la voz de la sociedad civil se haga escuchar la voz de las mujeres emprendedoras de los sindicatos de las cooperativas que van a estar presentes que van a estar de panelistas que van a discutir en los talleres y que contribuyan a las propuestas que van a nutrir las políticas públicas del hoy y del mañana desde lo local ¿no? para nosotros Montevideo no concibe el desarrollo económico local que no se construya desde el territorio y construir desde el territorio Montevideo significa tener presente a todo Montevideo con sus diversidades con las distintas lógicas dinámicas que existen en los distintos barrios pensando en todo Montevideo nosotros tendemos a pensar en Montevideo como la ciudad capital pero Montevideo tiene un área rural muy significativa no solamente en cuanto a su territorio sino también a lo que aporta a la producción y al crecimiento ya no del departamento sino incluso del país entonces esto tiene que ser pensado y construido con una lógica participativa que pueda permitir a la gente aportar en la definición en la construcción y en el diseño el monitoreo y hasta la ejecución de las políticas públicas que vienen ¿cuáles son las formas concretas que tiene la gente de participar en estos espacios que se van a desarrollar entre el lunes y el miércoles? para quien está escuchando también capaz le interesa y quiere saber de qué manera el foro es de asistencia libre o sea están invitados todas y todos si pedimos una pre-inscripción además es gratuito la pre-inscripción tiene que ver con esquemas básicamente de logística de distribución en las salas y demás pero se pueden anotar a través de la página web de la intendencia www.montevideo.u.uy barra foro local ahí tienen también toda la información las mesas temáticas que existen los talleres los contenidos los panelistas y por lo tanto están todas y todos invitados a poder participar incluso para un público universitario para estudiantes para esto nos parece que puede ser un factor muy interesante para poder aportar en términos formativos si hablando de los estudiantes también contarles que van a estar distintas universidades presentes no solamente de Uruguay por supuesto que la UDELAR está presente sino también de la región la asociación de universidades Grupo Montevideo ha participado no solo va a estar teniendo panelistas sino que ha participado en el desarrollo temático y conceptual de este foro así que invitamos especialmente estudiantes de economía de desarrollo de ciencias sociales pero a todas y todos los estudiantes a que se acerquen que van a escuchar van a tener la oportunidad de conocer y de intercambiar con voces académicas también que capaz que no siempre se tiene esa posibilidad de cercanía y hacerles una especial invitación y es que todo esto comienza el lunes en el Solís con una mesa inaugural pero también con un espectáculo cultural que va a tener la sinfónica que va a tener un poco de tango mucho de Uruguay en Montevideo y bueno que para ir ahí también precisamos la preinscripción que con eso van a recibir un e-ticket hoy tratamos de hacer todo lo más digital posible contribuyendo con nuestra partecita al cuidado del medio ambiente así que bueno les esperamos también para un momento de disfrutar el lunes en el Solís es significativo claro también de que se haga en el Solís un día después de que se cumplan los 20 años de la reapertura del Solís ¿no? Sí claramente el 25 de agosto del 2004 representa un hecho importante digamos la reapertura al final del periodo de Mariano a quien también recordamos como gran referente digamos de la Intendencia de Montevideo gran intendente y sin duda que tiene un proceso muy relevante lo que fue la reapertura del Solís y el espacio que el Solís genera como ámbito digamos de la cultura o sea en muy diversas expresiones porque muchas veces lo atamos mucho a la sala principal y a las grandes pero tenemos es un complejo de salas relevante en la cual la cultura está presente en todas sus facetas y también otras cosas que no están tan atadas a la cultura son las salas de conferencias para reuniones para otro tipo de eventos que también hemos hecho muchísimas en los lugares de ahí del teatro que efectivamente es una representación clara de lo que es Montevideo hoy y es un símbolo de Montevideo en todas sus generalidades ¿no? Ustedes mencionaban recién y volviendo un poquito para atrás la relevancia de la universidad y decían también que van a haber varias universidades participando concretamente desde qué rol aporta la universidad y quizás la UDELAR puntualmente como para centrarnos en Uruguay al desarrollo económico local bueno ahí tenés el desarrollo económico local es un espacio dentro de lo que es la conceptualización del desarrollo que es bastante más reciente ¿no? hay miradas incluso la visión un poco de construcción del pensamiento latinoamericano del desarrollo ha mirado mucho más la globalidad y vos tenés estudios incluso desde la universidad y sobre todo desde la apertura del IECOM en los 60 muy fuerte trabajo del desarrollo en la reestructura de los 90 también pero la perspectiva local está siendo mirada mucho más reciente en el tiempo cambiar esa visión de desarrollo global ¿no? desde esa perspectiva a mirar los pequeños lugares cómo te van quedando espacios o que tienen potencialidades o que no y cómo se desarrollan algunos y otros no pasa a ser una cuestión de al menos de publicaciones y de paper bastante más reciente que la conceptualización más global del desarrollo yo creo que la visión local de mirar el desarrollo hay todavía muchísimo para poder avanzar en Uruguay en términos de construcción teórica y esa construcción teórica sin duda que la universidad por la a ver es el 80% más o menos de la investigación científica en Uruguay en todas las áreas que lo mires por lo tanto también en la investigación en términos de desarrollo y desarrollo económico local va a cumplir un rol clave porque los equipos de investigadores porque los equipos docentes estudiantes además la perspectiva local permite también generar acciones de intervención territoriales que lo cual posibilita también hasta los procesos de construcción colectiva de conocimiento en territorio o sea llevar adelante el proceso de extensión creo que es un ámbito en el cual todavía tenemos muchísimo para avanzar y si bien es un área reciente para la construcción académica en Uruguay no tan reciente en otros lados tomar esta perspectiva me parece que todavía tiene muchísimo para profundizar para investigar y para trabajar en términos de formación también incluirlo más en términos de programas específicos en la formación sobre todo de grado o incluso de posgrado en estas áreas Fabiana en tu caso vas a moderar la mesa autonomía económica y empoderamiento de las mujeres entonces preguntarte obviamente de qué trata esta instancia pero también por qué es importante abordar la economía con perspectiva de género bueno precisamente por lo que veníamos hablando no puede haber desarrollo económico local real y sostenible si no tenemos en cuenta las distintas desigualdades que atraviesan a nuestra sociedad y ahí una de las primeras cosas que nos aparece es el impacto de la desigualdad de género en las distintas brechas que encontramos en el desarrollo económico en la autonomía económica pero también por ejemplo en el acceso al financiamiento para los emprendimientos y para las empresas lideradas por mujeres en cualquier aspecto de la economía y en cualquier aspecto del desarrollo siempre vemos que las mujeres están por lo menos en algún escalón más abajo por eso entendimos que era sumamente importante que se generara un diálogo con este enfoque específico y focalizado en lo que tenemos que hacer y que está pasando con las mujeres en el desarrollo pero además por todo lo que las mujeres tienen para aportar y por todo lo que podemos llegar a crecer si realmente abordamos la desigualdad de género como un tema de profunda influencia particularmente y es una de las cosas que vamos a estar abordando en ese panel es cómo impacta la economía de los cuidados en el desarrollo ya no solamente local sino en términos generales es algo que se está discutiendo muchísimo y que bueno que contamos por supuesto con ONU Mujeres en el panel que ha sido la organización coorganizadora ya aprovecho me parece importante destacar además que todo este foro no solamente ha sido impulsado y liderado por la Intendencia de Montevideo sino que se construye con un comité organizador internacional que es el mismo que organiza el foro mundial el año que viene en Sevilla España sino que además cada una de las mesas temáticas y cada uno de los talleres fue pensado y diseñado y será moderado con distintas organizaciones que han sido constructoras de esos diálogos por ejemplo Mujeres como les contaba pero también está la CAF está Cepal está el BID bueno está OGM como les mencionaba anteriormente está la OIT está la Organización Internacional de las Migraciones está el PNUD es decir esto es realmente una conversación multiactor nosotros lo que queremos es que todos los actores que pueden influir en los cambios necesarios para realmente tener un desarrollo igualitario y sostenible estén sentados a la mesa y esto hace que toda esta coordinación de organizaciones también dialoguen y escuchen a la academia a la sociedad civil al movimiento sindical a las cámaras empresariales todos van a estar presentes por eso nos parece tan importante y nos gusta poder trasladar la invitación acá y a los estudiantes y también a docentes y egresados y egresadas porque realmente necesitamos profundizar la discusión y ya salir de las pequeñas políticas localizadas para generar un impacto realmente transformador en el Montevideo del mañana en el Montevideo del futuro que realmente haga que las mujeres puedan llegar a conciliar de verdad las tareas de cuidado con su vida laboral con su tiempo de ocio y que todo esto sea llevado adelante con corresponsabilidad corresponsabilidad entre hombres y mujeres corresponsabilidad también entre lo privado y lo público porque esto es un tema de interés público y que si no lo abordamos difícilmente alcancemos un desarrollo económico local real ¿cuáles son las expectativas con respecto a esta jornada? porque todavía faltan unos días pero imagino que ya están viendo a ver cómo se va a desarrollar no, creo que tenemos buenas expectativas hay un nivel de pre-inscripción importante estimamos que puede ser una jornada de unas 300 350 personas en sala tenemos más o menos 120 150 representantes extranjeros o sea que esperamos una buena convocatoria y buena discusión y buenas intervenciones para poder construir también esto vamos a sacar una relatoría final con las conclusiones vinculadas al foro por lo tanto tenemos una expectativa de que esto en realidad contribuya a la construcción del debate público sobre el tema de desarrollo y a su vez que nos ayude a la construcción concreta de políticas para llevar adelante Marcelo Zunino intendente de Montevideo Mauricio perdón Mauricio Zunino intendente de Montevideo y Fabiana Goyeneche director de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo muchas gracias por estar en Comunidad de El Ar muchas gracias a ustedes fue un placer gracias a ustedes ya volvemos con Comunidad Udelar